Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El episodio 8 Los Últimos Jedi no nos ha dejado de traer numerosa información en torno a los cientos de cuestionamientos que dejó la película. Pero ¿se han imaginado qué hubiera sido del episodio 8 si hubieran cambiado partes importantes del diseño final que vimos en sus personajes, vehículos o criaturas? Como saben yo fui uno de los amantes del episodio 8, pero hay varios conceptos artísticos incluidos en el libro del arte de Los Últimos Jedi que nos demuestran que para todos aquellos que odiaron a Los Últimos Jedi esta película incluso pudo haber sido mucho peor. Pero ¿cuáles son esos terribles diseños que se exploraron y que no llegaron al corte final de la cinta? Pues justamente el primero de ellos nos revela que los Fathiers, sí, esos caballos de carreras que vimos en el casino de Canto Bait, serían mucho menos estilizados con unos ojos altones luciendo mucho más alienígenas. Por lo que en su diseño final terminarían cambiándose con una cara mucho más agradable para los espectadores. Pero los raros diseños no quedarían ahí, sino que también se exploró darle un giro tremendo al villano principal de esta trilogía, Kylo Ren. Y no me refiero a su cicatriz del episodio 7 que fue sumamente modificada, sino que para darle un toque de un villano mucho más malvado, habían considerado dejarle esa larga cicatriz pero al mismo tiempo dejarlo totalmente calvo. Sí, ¿se imaginan cómo hubiera lucido Kylo como un villano calvo? Quizás le hubiera quitado mucho su aire de un joven siniestro con deseos de venganza. Y en una de esas de haber llegado este concept a la realidad, muy probablemente hubiera hecho que todos nos riéramos de él, como recuerdo que pasó bastante en las salas del cine en el episodio 7, cuando Kylo Ren se quitaba su máscara frente a Rey y de él surgía un niño bonito con pelo esponjoso, ¿lo recuerdan? Pero los concepts no solo están en los personajes principales, ya que también los tenemos presentes en varios vehículos, ya que originalmente los ski speeders de la batalla final de Krayt se habían visualizado de dos maneras distintas, en uno con una nueva especie de speeder bike y en otro con una versión mucho más moderna a la que terminamos viendo. Así que creo que fue una acertada decisión poner los anticuados ski speeders que terminamos viendo en Krayt, ya que su diseño menos estilizado, mucho más parecido a las precuelas, hacía que estas naves parecieran verdadera basura espacial, con la cual los pocos sobrevivientes de la resistencia se tenían que defender ante las avanzadas armas de la primera orden. De igual manera, los escenarios en acto habían sido conceptualizados originalmente muy distintos a los que vimos con las chozas de piedra, ya que el mismísimo Duke Chang dibujó un diseño que incluso fue aprobado por George Lucas antes de que se vendiera Star Wars en 2012, mostrándonos un templo Jedi en forma de una inmensa campana, algo que varias fuentes por todo internet han catalogado como un horrible diseño, aunque yo en particular no creo que luzca tan feo. Pero lo mejor viene al final, ya que varios de los diseños de los porcs se llevan el premio entre los más aterradores diseños que gracias a Dios y a la fuerza no llegaron al episodio 8. Ya que sí, estas aves me parecieron lindas, pero en el afán de Disney y Lucasfilm de hacerlos extremadamente lindos, habían considerado que los porcs tuvieran en su plumaje todo tipo de colores raros y eléctricos, en algo que parecía más a un montón de furbies multicolores listos para venderse en el mercado. Aunque bueno, los creadores de los porcs tomaron una acertada decisión de mantenerlos mucho más sobrios, haciéndolos parecer más como lindos pingüinos espaciales. Sin embargo, los conceptos artísticos del episodio 8 sí nos guardan una oscura sorpresa, ya que si recordamos esa escena cuando Rey le da el sable azul a Luke Skywalker y él lo tira al desfiladero, unos porc terminarían jugando con él, y muchos ahí pensamos que podrían encenderlo trayendo con ello trágicas consecuencias. Pues debo decirles que justo esa escena originalmente se había conceptualizado para que el sable de luz se encendiera hiriendo de una terrible forma a un pequeño Porg. Una escena bastante siniestra que entiendo bien por qué no llegó al corte final, y en verdad lo agradezco porque pudo haber sido bastante traumática. Aunque desgraciadamente sí hay algunos terribles diseños que sí se filtraron en la película en algunos cameos, ya que el diseño de los bebés porcs que en realidad no son tan lindos como los adultos, sí llegaron a verse en el corte final de la cinta. Pero sin duda el concepto artístico más traumático de todos proviene del mismísimo Luke Skywalker, ya que si pensaban que el look de Kylo era demasiado atrevido, el de Luke sería mucho peor, ya que se había idealizado como un auténtico maestro zen totalmente calvo y con marcas tatuadas en su rostro, en algo que lo haría parecerse mucho más a Ange, el último de los maestros del aire, que en realidad ser el último de los Jedi. Por lo que todos estos diseños de un Luke recluido que de acuerdo al libro se habían explorado incluso mucho antes del despertar de la fuerza, nos demuestran que siempre fue el plan original para esta nueva trilogía mostrar a un Luke Skywalker recluido en acto en una terrible depresión que lo había cambiado todo, su estilo de vida y con ello también su apariencia. Y todo para encontrar respuestas de su pasado mientras meditaba profundamente en un sitio lleno con la fuerza. Pero ustedes, Masters, ¿cuál piensan que es el peor de los diseños que no llegaron al episodio 8? ¿Los porks furbys, el kailo o el Luke calvo? Compártanmelo en los comentarios. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta más votada por ustedes viene de Ejército Rojo, ya que en el video anterior sobre por qué el fantasma de Anakin Skywalker era joven, nos preguntó por qué la primera orden se llamaba así y no el Nuevo Imperio. De hecho, debemos saber que Palpatine ordenó que los más fieles del Imperio se escondieran en las regiones desconocidas y refundaran al Imperio. Por eso su nombre cambió, pero Kylo Ren en la novela del episodio 7 nos explica claramente la razón detrás del nombre de esta organización en su siguiente diálogo. Es la tarea de la primera orden eliminar el desorden de nuestra propia existencia, para que la civilización pueda regresar a la estabilidad que promueve el progreso. Una estabilidad que existió bajo el Imperio fue reducida a la anarquía por la rebelión, y esta fue heredada así por la mal llamada República y será restaurada por nosotros. Los futuros historiadores considerarán esto como el momento en que una mano fuerte devolvió el estado de derecho a nuestra civilización. Espero que con esta explicación el nombre de la primera orden les haya quedado mucho más claro. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus vulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día. Para así, seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.